Hey que onda como estas yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro muy contento porque va a ser día de batalla, día de dos fragancias que a mi me vuelven loco que yo recomiendo siempre y justamente esta batalla tu la escogiste, aquí de hecho te voy a poner el comentario que fue el ganador como te dije en el video pasado yo voy a estar haciendo esta si te puede llamar serie de videos cada lunes, cada lunes va a haber una batalla en la que tu vas a decidir cual va a ser la siguiente aquí como te digo este fue el comentario que ganó y se mencionó que iba a ser Eros contra Ultramol de Jean Paul Gaultier la mejor fragancia para salir de fiesta esta encuesta también la hice en mi Instagram y en mi YouTube entonces aquí tu me dijiste no pues a mi me gusta más esta, no pues a mi me gusta más esta entonces aquí te pongo los resultados para que veas como en contexto general cual es la fragancia preferida en cada lugar entonces está bastante interesante y te quiero seguir invitando a que votes tanto en mi Instagram como en YouTube pero de igual manera en este video dejes tu comentario para ver que batalla es la que tu quieres ver obviamente yo voy a hacer esa batalla la que tenga más likes pero también importa mucho que si tenga la fragancia porque luego me van a poner que no, que pon tal con tal y no tengo ninguna o tengo solo una entonces ahí si no llego a tener como la del comentario con más likes me voy a ir a la siguiente entonces eso es nada más una cuestión importante pero va a ser algo muy muy interesante todo esto de las batallas porque no solamente vas a ver mi opinión sino la opinión en general de los demás tanto en Instagram como en YouTube entonces vamos a empezar esta batalla de las dos fragancias que te digo que a mi me encantan y te quiero contar que Versace Eros voy a tomar en cuenta la Eau de Parfum ¿por qué? porque es una fragancia que a mi gusto es la que ahorita vale la pena de las Versace Eros Eros Flame es otra cosa, es muy buena pero en este caso voy a tomar la Eros Eau de Parfum entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar con estas dos fragancias? vamos a empezar con Versace Eros una fragancia que si a ti te gusta un poco más balanceado entre lo fresco y dulce esta te va a ir súper bien ¿por qué? porque es una mezcla menta, es una mezcla vainilla, una mezcla manzana un toque cítrico, entonces trae este punto fresco menta cítricos con esta parte un poco más afrutada, juvenil con la manzana y el dulzor de la vainilla esta en específico, la Eau de Parfum, cuenta con la nota de cuero a mi gusto es un cuero muy sutil que lo que ayuda es a dar soporte a la vainilla y da este aspecto un poquito vainilla quemada, vainilla ahumada que a mi gusto lo hace muy rico entonces, una fragancia muy deliciosa, como te digo, un poco más balanceado en el dulzor no llega a ser muy empalagoso, muy muy dulce pero si está en el ámbito dulce si nos vamos al aroma de la Ultramall, que para mi es una delicia es como si Jean Paul Gaultier Le Mal, que es justamente esta fragancia de por acá la volvieras mucho más moderna queremos destacar que esa de Le Mal salió, si no me equivoco, en el 95, 96 y esta fragancia es mucho más moderna es el ADN de Le Mal, modernizado con mucha más vainilla, pero mucha más de hecho es una vainilla todavía más moderna, más cremosa junto con la nota de pera la lavanda sigue presente, es muy muy notoria pero la nota de pera es lo que le da mucho protagonismo a esta fragancia porque le da, de igual manera que aquí la manzana es a frutado juvenil pero como en este caso contamos con este fondo más vainilla, más tonka, más cremoso puede tornarse una fragancia más dulce, más empalagosa que tiende un poquito más hacia el lado femenino puede parecerte una fragancia unisex entonces eso es algo importante a tener en cuenta al momento de comprar una de estas dos fragancias cuando hablamos del desempeño que me dices Mike, ¿cuál de las dos me dura más? ¿cuál de las dos proyecta más? aquí la verdad a mí me gustaría saltarme ese aspecto ¿por qué? porque las dos te va a ir muy bien yo te diría están empatadas para mí son fragancias que duran muy parecido que proyectan muy parecido las dos son potentes las dos te van a dar muy buen desempeño entonces tú de eso no te tienes que preocupar aquí creo que lo más importante es que pruebes el aroma y te voy a hacer énfasis si a ti te gustan las fragancias más dulces vete por ultra una fragancia súper súper dulce que te va a encantar te va a dar muchos cumplidos pero si te gustan las fragancias no tan dulces pero quieres algo fiastero que te pueda funcionar Eros es muy muy buena opción yo te diría que si te vas a ir completamente así es que me dices Mike es que yo no tengo cómo probar las fragancias yo es comprar ciegas sí o sí y tengo estas dos opciones vete por Eros vete por Eros porque es un poco más fácil que te guste ya que este como tiene el dulzor se puede decir subido de tono puede que te saque un poquito de onda entonces yo me quedaría más con Versace Eros si te vas a ir a ciegas otro punto bastante importante a considerar en estas dos fragancias es el precio las dos las puedes encontrar básicamente en el mismo precio y si es así yo te diría vete por Ultra pero yo te digo por qué pero Ultra Mod últimamente ha estado un poquito más difícil de conseguir y la he visto mucho más cara casi casi al doble de cara de lo que encuentras Eros entonces puedes encontrarla a ese precio puedes encontrarla un poquito más abajo yo te diría si la encuentras a un precio alto ni de chiste la compres vete por Eros te va a funcionar excelentemente bien pero si la encuentras a un precio similar yo te diría vete por Ultra ¿por qué? porque yo en general si me dices Mike ¿con cuál de estas dos fragancias te quedas? ya sabemos que te gustan mucho que Eros la utilizaste mucho que Ultra también la utilizaste mucho ¿con cuál de las dos te quedas? yo te digo Ultra Mod de Jean Paul Gaultier ¿por qué? porque tiene este factor diferente Eros es más conocido ya el flanker el Eau de Toilet fue bastante utilizado por muchas personas no solo en la comunidad sino como en la humanidad en general si así lo quieres ver entonces es un ADN que ya es bastante conocido mientras que Ultra Mod no te quiero decir que nadie lo tiene que nadie lo ha usado pero es una fragancia un poquito menos conocida es un poquito menos común que la gente lo utilice entonces por eso me gusta pero no solamente ese factor porque también yo no estoy de acuerdo con que ay porque muchos lo usan yo ya no lo voy a usar y es una porquería no al final de cuentas por algo la gente lo usa tanto porque es muy buena fragancia y aquí te digo a mí me encanta ese dulzor ese dulzor extra ese dulzor potente ese dulzor un poco más atrevido entonces por esas razones por las que a mí me gusta un pelín más Ultra Mod pero te digo o sea van casi casi empatadas estas fragancias aquí bueno también te quiero destacar que estos son 125 mililitros entonces si lo encuentras a un precio similar este trae 25 mililitros extra entonces en pocas palabras eso es lo que puedes esperar de estas fragancias como te digo si a mí me das a escoger una yo me quedo con Ultra pero si tú no has probado ninguna y no vas a probarlo antes de comprar yo te digo vete por Eros porque es más fácil que te guste este aroma balanceado entre fresco y dulce tendiendo un poquito a lo dulce porque aquí va a ser una bomba completamente dulce completamente juvenil que no todo mundo le va a encantar en cuanto al factor cumplidos de ahí olvídate las dos fragancias me han dado muchísimos cumplidos te podría decir que Eros me ha dado un poco más de cumplidos y aquí se va a lo que hablaba hace ratito Eros es una fragancia un poquito más fácil de entender si así lo quieres ver un poquito más fácil de aceptar porque como te digo va un poquito más balanceada esto que es muy dulce puede ser que te dé mejores reacciones que Eros porque puede ser que les encante pero también puede ser que digan esto ya es muy dulce entonces ese se puede decir que es el pequeño riesgo que corres con esta fragancia pero como te digo con las dos fragancias te va a ir súper súper bien entonces espero que te haya funcionado mucho esta batalla para que veas más o menos qué es lo que puedes esperar de cada una de estas fragancias como te digo menta vainilla manzana y en esta fragancia vas a irte un poco más a la lavanda pera con mucha vainilla vainilla cremosa entonces de ahí depende como te digo del dulzor de la fragancia desempeño muy similar potencia muy similar precio lo puedes encontrar como te digo muy similar pero buscándole bien lo que aquí define cuál te deberías de comprar es completamente el aroma qué tan dulce te gustan las fragancias medio dulces o muy dulces muchas gracias por estar presente en este video te quiero invitar de igual manera a que dejes tu comentario de cuál va a ser la siguiente batalla como te digo el próximo lunes va a ser la siguiente batalla entonces va a estar bastante interesante y también me gustaría saber en los comentarios si has tenido las dos fragancias si tienes alguna y qué tal te ha ido con cada una de ellas muchas gracias por estar presente en este video te mando un abrazo y claro que sí nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!